Esa mujer La que voy a querer sin saber cómo es Sé que va a ser mi amiga Esa mujer que me enseña a perder Que yo aprenda a querer y acompañe mi vida Esa mujer la que quiero querer La que va a devolver el sentido a mi vida Esa mujer va a acercarme otra vez A las cosas sencillas Ella va a ser La alegría, el refugio y la calma De mis días, de mis madrugadas Quien me ayude a vivir otra vez Ella va a ser La que espero con toda mi alma Quien me enseñe el amor hacia el alba Esa mujer Esa mujer Que me sepa entender No le importe saber Quien pasó por mi vida Esa mujer Que me va a enloquecer A quien yo voy a hacer Más feliz cada día Esa mujer ¿Cómo puedo explicar Que pudiendo ganar A menudo se rinda Esa mujer Esa mujer Que me quiera querer Y acompañe mi vida Ella va a ser La alegría, el refugio y la calma De mis días, el refugio y la calma De mis días, el refugio y la calma De mis días, el refugio y la calma Y la calma, el refugio y la calma Quien me ayuda a vivir otra vez Ella va a ser la que espero con toda mi alma Quien me enseñe el amor hasta el alba Esa mujer Esa mujer